Hola mis leoncitos y leoncitas, ahora venimos a otra cosa, los traigo a que reaccionemos a la comida portuguesa, me la han afamado muchísimo y la quiero probar, así que vamos, tengo mucha hambre, acompáñame. Ya estamos adentro, ya pedimos de tomar, y ahorita voy a elegir algo de comer, voy a pedir... ¿En qué idioma está el menú? ¿En qué idioma está el menú? A ver, léame algo. El menú está en portugués, salada, camarada, a la olla, algo así como... Algo así, no puedo decir... ¿Picadino? ¿Misto? ¿Picadino? 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 ¿A mi hijo? ¿A bu lao pato? ¿Lulas fritas? ¿Lulas fritas? Ah, chauri, chauri, fstang pasare, pata, cebolla, mozarella, minerale... Hallora! Vaca con cebolla un parque con cebolla, que le van a traer la vaca entera o que crees? ajá, con una cebolla así, yo olvidé y así, y esta bueno pues a ver que pide la leoncita ahorita vamos a ver que voy a pedir primero hay que traducirlo no? ah, lo tengo que traducir a ver que más o menos como que es no voy a pedir yo por ejemplo un picadismo y me vayan a traer un dinosauro y nos van a tomar la orden y aquí tenemos a la bonita soy yo dice, hola como se dice hola en portugués? Fernando esta difícil, es mucho y buenos días? buen día estamos aprendiendo ya vamos a aprender portugués no yo quiero esta, como se pronuncia? bitoki no, es franginha esa quiero yo y como quieres hacerme? mmmm ni tan cocida ni tan rura que vaya muerta la vaca, verdad? ajá, la vaca muerta para mi sería la paella valenciana que sea muy bien que es una buena que es una buena que es una buena que es una buena y muy buena y muy buena muy buena bien tenemos que practicar en portugués entonces ojalá la próxima que volvamos a venir acá Sí, ya saber cómo se pronuncia todo. Sí, gracias. Bueno, el next sería probar la comida, ¿verdad? Sí, ahorita la vamos a calificar. ¿Y qué estás tomando? Yo estoy tomando un juguito de naranjita. Un juguito de naranjita. ¿Listo? Yo estoy tomándome una sangría. Sangría. Sangría, sí. Ay, no te preocupes. ¿Te mostramos el bar? Muéstralo ahí para que puedas. Por aquí estamos, son las 5 de la tarde, está un poco vacío, pero ese lugar es bastante popular y se llama los fines de semana. Pero hoy es lunes, pero es lunes feriado. Ah, feriado. Lunes de Labor Day, sería el lunes del trabajador. Así que, bueno, vamos a esperar la comida. Sí, qué rico. Chao, chao. Ya me preocupé. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque aquí dan demasiada comida, miren. Vamos a mostrarles. ¡Wow! ¡Wow! Esa es una... Una vez uno vamos a comer, ese es solo el appetizer, el aperitivo. Nada más para comenzar, imagínese si esto es para comenzar o digamos la comida. No sé. Comencemos pues. Entra. Ay, tiene chicharrón. Pruebe. Mmm, parinón. ¿Está rico? Mmm, parinón. Mmm, parinón. Mmm, parinón. A ver qué más trae, muestre. Oh, trae yuca. Trae yuca. Yuca. Una... ¿Pues qué se llama? Empanaditas. Empanaditas. Trae pollo. Chicharrón. 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 Tengo hambre, así que chau chau. Dónde. Ay, gracias. No, gracias. Buen pichicharrón. Gracias. No. No. No, no. No, no. ¿Cómo se dice? Tengo hambre. Tengo hambre. No, gracias en portugués. Ay, sí. ¿Sí sabe? Ay, ya me corre algo así como... ¡Prigado! Sí. Sí. ¡Prigado! Sí. Muestro. Bueno, les muestro. Este según es mi plato. Sí. Sí. Y este es el paella. ¿La paella o la paelliciana? Pero este no es paella, es pa él. Es pa mí, sí. Aquí está. Uy, mira, a ver. ¿Qué trae? ¿Mariscos? Mariscos, arroz. ¿Qué más? Ajá. ¿Qué cuestiones? Trae huevo, frijoles, arroz. La carne y las papas, rico. ¿Y la carne como la pidió? ¿Bien cocinada? Yo le dije que ni tan cocinada. O sea, termino... Que vaya todavía rehinchando la vaquita. No, no, no. No la quería ni cruda ni muy quemada. Porque otras veces uno le dice cocida y la dejan hasta quemada. No. Así que... A ver, pruébela. Un apetito. Ah, sí. Vamos. Vamos a ver reacción a la comida portuguesa. Voy a comenzar con la carne. Carne. Mírala, mírala que tiene hambre. Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué tal? La carne como la carne. Así la quería. ¿Sabe? ¿Jugosa? Mmm. Está jugosita. Blandita. Fragosito con frijoles. ¿Qué más le pusieron? Prueba el huevito. Miren, huevito le pusieron dos. Qué bueno. Huevito. Miren, nada más. Espero se les esté antojando ahí a ustedes también. Miren. 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 Aquí me tienen grabando con hambre. Ahora me voy con la paella. Eh, eh, eh. ¿Qué pasó? Esa es mía. Esa es mía. Ahorita nos va a decir cómo está. Esa no es para ustedes, es para mí. Ok. Aunque se llame paella, pero no es para usted. Vamos a ver. Le doy chance. Prueba la paella. No. Prueba la paella. Vamos a ver. Ya creíste. Claro. Lo que tengo es un tubo. Tiene un sabor rico así. Es el rosito, amarillo, frito. Con camaroncito. Es un... ¿Qué es o chorizo? No sé. Es chorizo. ¿Una conchita o un gos? Sí. ¿Una conchita? ¿Una conchita? Sí. Sí. ¿Vamos? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Miren nada más! ¡Mmm! Yo me voy a hacer lo bueno, miren. La langosta, los camarones, y la langosta me hizo trampa porque se comió una de las conchas, no se vale, esa era mía. Oigan, ¿cómo pelea este hombre conmigo? Me la ofreció y ahora me la está quitando, toma. Yo le dije pruebe, no, ya me va a dar el caparazón vacío, me va a dar, imagínense. No, ahí tiene el arroz. ¿El arroz? Es mejor me voy de ese restaurante para ir a comer. Me voy. ¿Me va a dar de la carne que se bebieron entonces? ¿Me va a dar? ¿Me va a dar? Sí, me va a dar. ¿Me va a dar? ¿Me va a compartir o no me va a compartir de la carnita? Sí, yo la puedo compartir ahí y le voy a dar con una de estas muchachas. A ver, ¿cómo están las muchachas? ¿Dónde están? Ahí está, pero ahí están tomando. Bueno, no están ahí, solo están. ¿Le va a dejar con ellas? Con ellas, lo voy a dejar aquí. Sí. Pues para que la de los clientes hay que pagar la puerta. Ahí está. Pañen. Salud. Salud. Pruebe. 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 Buen apetit. ¿Rico? Está caliente, ¿verdad? Está rico. Tiene buen sabor. Me gustó. Le doy un 10 de 10. La reacción de esta comida es, me gustó mucho. Recomiendo la comida por toda esta rica. Y dan mucha, pero mucha comida. He quedado así asustada porque ya me llené. Todavía sobró paella. Y por aquí todavía sobró esto. Sobró el picadillo. Ajá. Y pues por acá estoy terminando, terminando de comer. Pero en verdad me gustó mucho este lugar. Está muy bonito. La comida también rica. Tiene buen sabor. La carne, ya me la terminé casi toda, pero le di al muchacho. No crean que solo yo me comí toda la carne. Y tiene buen sabor. Está rico. Todo. Me gustó, me gustó, me gustó. Todo. Me gustó, me gustó, me gustó. Le doy un 10. Atención. Buena atención. Las muchachas muy amables. Y todo así. Y poco a poco voy a ir degustando, comiendo en diferentes países. Ahí recomiendanmelo y yo voy a ir comiendo. Lo que son comida mexicana ya. Ya comí suficiente, va. Ya probamos mucha comida. También ya comí lo que son. Déjenme acordarme. Se parece como la rigua, pero es algo así como que se llama. Que llevan como queso encima. Como una tortita. ¿Baleadas? No, no, no. La pelea de la comida también. Ah, es... ¿Gorditas? No, esas son mexicanas. Ah, es como una... Es que no recuerdo. No, pero le ponen como queso. Y tiene un sabor como queso. ¿Como de qué país? Es que no me acuerdo de qué país es. Arepas. Arepas ya las comí. Ya comí también las empanadas. ¿De qué país? Peruanas. Empanadas peruanas. Me gustan mucho. Son ricas. ¿De pollo? La de pollo. La de queso. Y todas esas me encantan. Son ricas, 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 ricas. Ya comí comida italiana. ¿Y qué más de comida? Echa por el camarógrafo. No, pero si quiero echar por los italianos. Ah, bueno. Ah, bueno. Mentía. También comida china. Ya mucha comida china y todo así. Así que, rico, rico. Los quiero mucho. Córtense bien. Que nada les cuesta. Y no se pierdan en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao.